Las elecciones, pasos, sus resultados, mejor dicho, nos dejaron a todos sorpresa, incluso a un mes ya casi de ellas. Y en plan negación, entiendo, salvo a Pablo Semán, que, y esto lo voy a decir yo, es uno de los pocos que la vio venir, e incluso sus análisis previos y las lecturas posteriores parecieran las más disruptivas, justamente con esa sorpresa generalizada. Nos acompaña Pablo, gracias por estos minutos. De nada. Mirá, hay varias cosas con eso. Yo vengo trabajando con un pequeño equipo, con Nicolás Belchinger y Ulises Ferro, que, digamos, no solo yo lo veía venir, y además también con un equipo más grande, con Melina Vázquez, con Martín Vicente y Sergio Morreci y Ezequiel Zafferstein. Desde hace bastante tiempo venimos siguiendo la evolución de las derechas en Argentina. Y particularmente en mi caso desde 2013, que vengo, 2012, que vengo planteando que todo lo que se agrupa por el, que deja excluido el actual oficialismo, se le agrupa en contra en algo que sería el polo de la libertad. Por otro lado, digamos, para hacer un contrapunto, la verdad es que, por ejemplo, en la última semana que en nuestro equipo preveíamos que Milay no se caía, como decía todo el mundo, y tuvimos mucha evidencia de que estaba subiendo, nos pasó que no pudimos escribir, está subiendo. Lo veíamos, nos parecía que subía y nos dijimos, está subiendo. Y eso para decirte que los mecanismos de negación valen para incluso los que podría decirse la vimos venir. Claro, claro. Así que bueno, eso. Sí, la vimos venir en los dos equipos con los que yo trabajo, pero también nos afectaron los mismos mecanismos de negación. Y eso fue interesante porque nos hizo entender lo fuertes que son. Claro. Ahora, justamente no tenía la bola de cristal y tampoco que adivinaste, sino que había algunos elementos que estabas viendo y me dio la sensación también de ver tus análisis posteriores, hablaste en varios medios. Es que hiciste algunas preguntas que quizás nos estaban haciendo otros, incluso otros cientistas sociales. Preguntas que me parece que son incómodas o resultaban incómodas para la mayoría. Bueno, nada, cuando uno piensa en esa negación no es consciente, es que incluso hay detrás un deseo, que es el deseo de que eso no haya sucedido, de que eso haya sido un error. Sí, mira, yo creo que, a ver, la primera cuestión es que nosotros decidimos en el trabajo tomarnos en serio lo que decía la gente. En eso, digamos, veníamos desde hace mucho tiempo y hay otra gente, insisto, que viene desde hace mucho tiempo. Y por el otro lado, creo que sí, nos resultaba cada vez más incómodo oír que en ciertos círculos de periodistas, analistas, políticos, se expresaban las mismas... No pasa nada, siempre hay un gato en un Zoom. De siempre, que habían sido posiciones erradas o derrotadas ante, en otras derrotas electorales del oficialismo, o incluso de cambiemos, ¿no? Una especie de confianza en la repetición de lo que nunca se había repetido, por otro lado, ¿no? Entonces, decidimos tomarnos en serio a la gente y no tomarnos tan en serio lo que ocurría y oíamos en nuestros círculos, en una especie de confianza en la repetición histórica. Porque, aparte, lo que percibíamos, y esta es la tercera cuestión, es que eran tiempos de cambio y de mucha fluidez y de que muchas cosas que se daban por sentadas, no había que darlas por sentadas. Bien. Así que, bueno, esa confluencia de gestos analíticos y de investigación fue lo que nos llevó un poco a ver eso. Nos planteamos otras preguntas y otras respuestas, las dos cosas, ¿no? Claro. A ver, una de las cosas que se entiende o se puede leer de una de esas respuestas, por ejemplo, una nota que sacaron en Infobae casi inmediatamente posterior a las PASO, es que no solo se trataba de rabia y antipolítica, que fue la respuesta más sencilla que encontramos muchos, digamos, o la primera, ¿no? De creer que solo fue una suerte de mensaje o un castigo las PASO, sino que incluso detrás tenía una cuestión esperanzadora, digamos, como un voto más pensando en que ahí sí había algo desde donde se podía construir o un cambio, pensando en ese fin de ciclo que planteabas, ¿no? Que además entiendo que se siente que es económico, ¿no? Como que cuatro años de macrismo no vino a resolver y que cuatro años de lo que venía a resolver lo que no resolvió frustró, ¿no? Sí, son, a ver, fin de ciclo económico y político, para mí las dos cosas, digamos, cierre, yo diría, 20 años, de la salida de 2001, entrelazada con que el relevo es una parte de lo que en 2001 quedó un poco soterrado, pero se fue rehabilitando de a poco, que es, digamos, los que reivindicaban a full la experiencia de la convertibilidad, porque esto no nos sale de la nada, eso por un lado, y por el otro lado porque, a ver, yo creo que el elemento de reactividad y de rechazo no es que no exista, claro que existe, el problema es que cuando se lo plantean el análisis, un poco, como decís vos, escondido tras una expresión de deseo, primero que es una forma de analizar críticamente al votante de Milley, de hacer, ejercer el análisis como castigo, entonces, juzgarlo casi, ¿no? ¿Eh? Juzgarlo, perdón. Juzgarlo, perdón. Claro, claro. Sí, es un poco una forma de decirle, mirá, tu voto vale menos porque estás enojado, ¿no? Que es una cosa que además el kirchnerismo hizo mucho, de decirle a la gente que se enojaba. Y entonces, en realidad ese voto vale tanto como otro, en todos los términos, legalmente, analíticamente, ¿no? Y porque no se puede estar enojado si todos los votos tienen un componente de rechazo y un elemento de reclamo positivo. Además, lo que esconde como operación, perdón, Pablo, te interrumpo, lo que esconde como operación eso es negar, digamos, las razones, digamos, el mensaje que te está intentando interpelar, como, en este caso, como gobierno, como oficialismo. Le decís, no importa qué es lo que me está diciendo, qué es lo que estés pensando, estás enojado, ya se te va a pasar, ¿no? Infantilizar al votante. Claro. Y, por el otro lado, además, viste, que eso viniendo de gente que se la pasó diciendo que los sentimientos eran importantes y que todos éramos sentipensantes y qué sé yo qué, ¿no? Pero me parece, además, que a esta altura yo pienso otra cosa que agregaría, que es, realmente había que estar muy encapsulado y muy aislado para no percibir ese enojo y, justamente, el hecho de no percibir ese enojo hacía que, y hizo, y tal vez hace, que mucha gente se enoje muchísimo más con toda la legitimidad del mundo, porque yo creo que la indolencia frente a ciertas cosas también es un discurso de odio. Sí, quizá incluso se nota con, por ejemplo, problemáticas históricas que no supo enfrentar en términos incluso discursivos el kirchnerismo, el progresismo, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Esta cuestión de, es algo que no existe. Ese es el ejemplo más claro de un discurso de odio que no se ve a sí mismo como discurso de odio. El discurso de odio son los otros. ¿Y la seguridad qué? ¿No? Porque hay un montón de maniobras de relativización, de secundarización del problema, de no recoger el problema de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es, la indolencia es odio. Claro, totalmente. Y respecto de lo económico, porque a mí me parecía, ¿no? Digamos, y esto es una cuestión a nivel personal, ¿no? Pero acá lo charlamos muchas veces en el canal con los colegas, es que en definitiva también, incluso el que está votando a Sergio Massa intuye, asume que el futuro, que los próximos cuatro años no van a ser mejores, que tampoco va a haber una, se van a reproducir aquellos años, los que son nostálgicos a aquellos años de esa década ganada como se tituló o se autotituló, que tampoco se va a reproducir. Entonces, digamos, le estás dando, ¿qué oportunidad, qué alternativa le estás dando a alguien que te dice, bueno, si va a haber un fin de ciclo que estalle, saltemos al vacío? Digamos, la quema del Banco Central es la imagen más atractiva que se haya planteado en esta campaña, digamos, aunque suene aberrante y de miedo, ¿no? Sí, bueno, por las frustraciones acumuladas mucha gente quiere ver el mundo arder, ¿no? O sea, lo que sienten es que de este tipo de soluciones ya se intentaron demasiadas veces con demasiado pocos resultados y entonces están dispuestos a cambiar. Además, creo que hay, como el padrón electoral se renovó, ¿no? Y entonces, hay gente que no conoce los buenos años de nada y solamente te tienen la noticia de que esto estuvo más o menos así desde siempre, para ellos, no digo que es así. Entonces, bueno, ahí hay un montón de incentivos a cambiar, a buscar otra cosa. esto es en la beta del rechazo, ¿no? En la beta de la afirmación está la cuestión de la libertad que es polisémica y que es muy interpretable, como todos los grandes motivos electorales positivos que hubo en la Argentina, porque Menem tuvo un motivo electoral positivo, la Alianza tuvo un motivo electoral positivo, Alfonsín tuvo un motivo electoral positivo y Milley también lo tiene. Entonces, no creo que uno esté exagerando el contenido positivo y afirmativo de, digamos, de la otra cara del voto a la libertad de avanza. Me resuena, digamos, esta lectura de fin de ciclo que no la planteás vos, la traigo yo, pero, y el descontento con cualquiera. Venimos diciendo y en muchas otras posiciones, creo que es válido eso. Pero me resuena esta categoría de la democracia derrotada que planteaba Horwich hace ya muchos años, ¿no? De esta cuestión de, bueno, si no me satisfacen, si la democracia, si con la democracia no se come, se educa, ¿no? ¿Para qué entonces también, no? Y ese costado también más oscuro del mileísmo, ¿no? Es decir, negacionista, lo vimos en estos días, incluso reivindicación de algunas acciones durante la última dictadura cívico-militar. Sí, mira, a mí me parece que, a ver, ahí hay una complejidad enorme, porque yo no creo que la mayor parte de los votantes de mi ley en este momento esté pensando como reacción y como forma de manifestación del rechazo a lo que hay una reivindicación de la dictadura. Sí creo que hay personas como Victoria Villaruel que tienen una estrategia de reivindicación de la dictadura solapada y camuflada detrás de él el reconocimiento de las víctimas de atentados de organizaciones armadas, ¿no? lo que me parece que hay que empezar a ver es que van a, pueden pasar en estos tres meses cosas, sucesos, procesos que van a, pueden llegar a parecer casuales pero que no son nada casuales y no me refiero a que alguien los planifique sino que se encastren en una secuencia histórica que se aceleró, ¿no? y entonces el hartazgo con el oficialismo y también con Cambiemos conduzca a la voluntad de revisarlo todo, también las políticas de memoria y eso, insisto, no ocurriría por casualidad sino por causalidad porque si el oficialismo queda en el lugar del mal absoluto todo lo que haya hecho va a estar mal claro la oportunidad de reversionar la historia en parte surge de el semblante con que quede el oficialismo y también surge de cómo se hizo esa política de memoria que yo creo que se le hizo con buenas intenciones pero esa política de memoria probablemente fue mucho más oficializar un punto de vista que ganar los corazones y la cabeza de la gente que esa es la verdadera definición de hegemonía entonces como el gobierno creyó que era en ese punto hegemónico el oficialismo creyó que en ese punto era hegemónico pensó que eso era inconmovible y yo creo que hubo más bien la oficialización de un punto de vista digamos que no había que todo el tiempo que refrendar ese punto de vista esa lectura de la historia así como también un modelo económico y social si lo queremos llevar a ese aspecto que ya estaba dado y que iba a ser aceptado en mayor o menor medida y no era tan así evidentemente que es lo que nos hace tan la historia oficial sobre el periodo de la dictadura y el anterior bueno es una historia oficial yo puedo tener muchas coincidencias con esa historia oficial pero lo que digo no me parece que esa sea la forma de memoria dominante hay otras formas de memoria y en la medida que el gobierno pierde legitimidad por otras razones también va a perder la capacidad de asegurar la continuidad de ese relato oficial si pero incluso la posibilidad de asegurar ese relato claro incluso digamos la idea del Estado y la presencia del Estado o no en el caso de lo que se plantea del liberalismo digamos la tesis del periodo corren riesgo o más bien algunas hayan sido rechazadas por la mayoría ¿no? que no es algo que a mí me guste yo no estoy planteando que a mí me guste esas eran las preguntas y las respuestas políticas para asegurar otras tesis pero lo que yo hubiera hecho tampoco importa las tesis del oficialismo sobre la historia sobre la economía sobre el Estado sobre la sociedad están cayendo en un descrédito cada vez mayor y de forma cada vez más acelerada entonces desde el punto de vista de mi ley se puede empezar a decir cualquier cosa yo no estoy seguro que si mi ley dice cualquier cosa le va a venir bien eso realmente no lo sé pero en todo caso uno lo que puede ver es que muchísimas cosas que hace cinco o seis años hubieran resultado escandalosas hoy no lo resultan y no me refiero solo a los temas del terrorismo de Estado claro y además es esto si la experiencia nos dice que el Estado no está resolviendo no digo el empleo tener desarrollarse plenamente sino un trámite cuando uno va a una oficina pública cómo me van a venir a contar es el razonamiento que hay que meter más Estado y no menos Estado cuando la experiencia choca con la realidad es difícil lo cual uno podría decir pero no se hacen análisis tomando el examen de contradicciones a los sujetos pero uno no puede dejar de observar que cualquier trámite con una empresa privada también es un problema anda a dar de baja al servicio de cable andar de alta a un servicio de teléfono no parece tan fácil pero si es más fácil volcar la la irritación contra el Estado entre otras cosas tal vez porque hay una insistencia que que se hace en que digamos nadie se salva solo yo escuché hace poco repetir la tesis de nadie se salva solo como si fuese una tesis totalmente aprobada por la sociedad en la genidad más absoluta a lo que piensa la sociedad y me llamó mucho la atención entonces esa repetición de cosas que por lo pronto las mayorías no dan por válidas solo engendra más más desconfianza claro e incluso vos decís uno no se salva solo no apelar a la comunidad apelar a una economía más social cuando y no sé si compartirás esto digamos también hubo más de relato sobre todo en los últimos 10-12 años que de realidad incluso durante la gestión de este gobierno progresista de los últimos años del guinerismo en lo que digamos el consumo el desarrollo capitalista individual estaba desatado no es que entonces entonces ahí tenés un problema que ahora se ve más pero probablemente en aquel momento algunos ya lo veían que es muchas veces el discurso oficial se asentó sobre una oposición entre individuo y comunidad como si estuviésemos en los inicios del capitalismo en una historia de figuritas entonces la sociedad la comunidad el individuo la comunidad y la verdad es que la comunidad como instancia colectiva siempre existe yo creo que incluso existe ahora pero no existe la comunidad de la comunidad con los ancestros la comunidad homogénea la comunidad reguladora no bueno una comunidad es una cosa mucho más compleja que tiene conflictos que tiene criterios reguladores donde no es que vos podés hacer cualquier cosa pero hay una primera gran instancia comunitaria en la vida de la mayor parte de los argentinos que es la familia la mayor parte de los argentinos se concibe como parte de una familia bueno digamos un poco los que son simples entonces la comunidad no desaparece pero tampoco dejó de aparecer el individualismo de cada argentino hay una categoría de uso popular que es quedado bueno el quedado es un tipo que no se pone pila no activa y eso está hace 200 años no sé si 200 años 30, 40, 50 años 60 años es un insulto no seas quedado claro digo simplemente para tener un mínimo de referencia tangible sobre que bueno la idea de que si la comunidad te ayude pero vos tenés que hacer algo tenés que ponerlo de tu parte tenés que activarte tenés que ponerte las pilas pero además a Dios rodando y con lo demás odando digamos te lo dicen desde un espacio político donde la verticalidad y la decisión de uno dos tres sujetos por ser muy amplio es casi la ley la norma el mandato ¿no? sí eso es una característica que yo creo que adquirió el peronismo sobre todo después de la victoria excepcional del 54% ¿no? claro en el 2011 digamos se se tramó como yo no creo que por mala voluntad pero como tentativa de darle continuidad a esa experiencia una especie una especie de culto a la infalibilidad del jefe ¿no? o de la jefa y que inclusive digamos acentuaba rasgos de verticalidad que ni Perón había propuesto explícitamente lo cual no quiere decir que Perón no 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 lo ejerciera así no lo ejerciera así pero en todo caso Perón jugaba con alas ¿no? siempre hay debates del primer peronismo incluso que son importantísimos esto no quiere decir que Perón fuera un ángel ¿no? todo esto ni que diera debates como si fuese no sé en la unión cívica radical que es una asamblea diferente como una asamblea de estudiantes ¿no? pero pero la verdad es que a partir de 2011 se se aceleró una verticalización del peronismo que fue muy contra su propia estructura no digo su naturaleza pero contra la estructura que tenía en ese momento porque hay un montón de gente que aceptó la verticalidad porque era lo que podía hacer y mientras tanto conspiraba ¿no? claro sabemos que estás muy ocupado Pablo y que estabas con el tiempo medio corto así que te hago una última que por ahí no sé si es la más corta pero digamos vos laburaste en los últimos años mucho con en comunidades evangélicas digamos o con evangelistas a su grupo de evangelistas y digamos en general se plantea ¿no? como esa dicotomía de evangelismo iglesia católica ¿no? y su verticalidad y demás y a esto voy por ahí es un poco enroscada pero el oficialismo pareciera que va a apuntar a una a una estrategia del miedo ¿no? del terror de cara a un posible balotage con Millet y uno pensaría que quizá la gran diferencia me corregirás entre el el dogma católico y evangelista es que quizá uno se apoya sobre todo el católico en esta cuestión del miedo ¿no? en decirte que no hagas tal cosa o que hagas tal otra porque alguien va a pagar y quizá el evangelista apela a una cuestión más festiva más no sé liviana y está ganando pareciera ese evangelista en muchos lugares en Latinoamérica avanzando ¿es descabellado? ¿es para un paper? ¿o lo ves? no mirá yo lo veo muy diferente pero a ver primero el supuesto de que la confesión religiosa es tan determinante para el voto yo lo discuto cuando lo dicen de los evangélicos y lo vuelvo a discutir cuando lo dicen de los católicos si la iglesia católica pudiera orientar el voto la política sería distinta y no nunca lo puedo hacer y tampoco creo yo que lo hagan mayormente los evangélicos salvo por ahora en el caso de Brasil ¿no? y no todo el tiempo y no siempre con la misma eficacia ahí hay una cosa que es el mundo de los analistas los periodistas incluso de los cientistas sociales salvo los que se dedican específicamente a analizar el comportamiento político de los evangélicos y no todos presupone que el mundo evangélico tiene un papa que ordena y que todo el mundo va a hacer eso cuando es más fácil entender que si el 70% de la Argentina votó contra el oficialismo es muy probable que el 70% de los evangélicos votó contra el oficialismo pero no porque lo dijo un pastor sino porque se comportan como la mayor parte de los argentinos después vamos a poder decir no mira el 78% de los evangélicos votó contra el oficialismo es más que el 70% y bueno si ese desvío en estos términos es un poco estadísticamente despreciable yo sé que alguien va a hacer la cuenta si no no es tan despreciable si es despreciable podemos discutir me paro de manos y lo discuto pero además hay otra cosa que es ¿por qué no habría que esperar un desvío diferencial a favor de la oposición de parte de los evangélicos si el peronismo sobre todo en tanto partido político cuya autodefinición ideológica estuvo a manos del progresismo durante 20 años se la pasó midiéndole el aceite a los evangélicos todo el tiempo entonces los evangélicos son malos por esto son malos porque son individualistas son malos porque encierran en una comunidad a la gente son antiderechos aun cuando uno pueda ver que por ejemplo digamos en temas de violencia doméstica los evangélicos son mucho más actuantes eficaces y claros que los católicos entonces digamos ¿por qué una comunidad religiosa de 4 millones de personas o más todavía porque creo que me estoy equivocando en el número pero ¿por qué esa comunidad no estaría contra este oficialismo si ese oficialismo durante 20 años participó de movimientos de hostigamiento mientras los otros grupos políticos cambiemos que después de todo a los ojos de la gente común no es necesariamente tan diferente del oficialismo hizo gestos de aproximación oportunistas demagógicos que se yo pero con consecuencias entonces ni hay un voto confesional y además en todo caso hay un voto confesional en contra que se gana el oficialismo por estar hostigando a los evangélicos construyó una identidad ahí para que lo rechace desde el rechazo ¿no? entonces quizá lo que alguna vez deberían pensar el progresismo pero yo creo que no lo va a pensar nunca es bueno mira hay 20% de evangélicos son 2% 10 millones de esa comunidad no 4 como dije antes bueno entonces ¿qué van a hacer? van a prohibir que se abran iglesias evangélicas les van a exigir que un requerimiento democrático ¿no? que crean todo lo que el oficialismo cree que hay que creer o podrán dialogar con las iglesias evangélicas y y hacer concesiones como el oficialismo los ha hecho con tantas otras cosas porque no es que el oficialismo no ha hecho concesiones con otros puntos de vista han hablado con empresarios con empresarios del agro con el mundo financiero bueno o sea y no me parece mal tampoco o entonces parece que el único punto donde el oficialismo no negocia nada es con los evangélicos por otro lado también yo creo porque lo sé conozco hay así como hay pastores evangélicos que llaman a votar a la oposición y algunos de ellos a mi ley hay pastores evangélicos que votan al oficialismo llaman a votar al oficialismo porque por fuera del punto de vista oficial del oficialismo hay una serie de agentes políticos que dialogan con agentes religiosos el territorio digamos claro y entonces no van a decirle lo que dicen algunos militantes de la capital federal clarísimo bueno nada no te voy a preguntar cómo crees que puede llegar a darse la elección de octubre porque es como preguntarte el pro de mañana pero no sé si tenés un idea si es tan aleatorio pero también hay falta que se desarrolle el proceso así que veremos y probablemente una semana antes sea digamos un momento importante como fue también en las PASO supongo porque la gente entra en contacto con sus sentimientos políticos bastante más cerca de la elección que que la gente que vive de y para la política desde diversos lugares no solamente la que trabaja en un partido político muy bien Pablo bueno espero que haya el que quien escuche esto haya le hayan surgido algunas preguntas y más dudas todavía que certezas me parece que eso ayuda para para pensar lo que viene gracias por este tiempo bueno gracias a vos y nos veremos ojalá dale nos estamos viendo pronto gracias a vos Gracias.